¡Uribe a Raco! ¡El pueblo está de Raco! Que Álvaro Uribe es paramilitar y entregó apoyos en algún momento de su vida a estos grupos al margen de la ley es por hoy una de las infamias más grandes que se ha levantado en contra del presidente Uribe. Y es que por más que han intentado hacerle creer a la gente estas calumnias, no existe nada que pudiera probar tales mentiras. Y por el contrario, existen decenas de hechos que demuestran que Álvaro Uribe Vélez no tuvo nunca algún tipo de vínculo con estos grupos. Desde finales de los 70, se crearon en Colombia los grupos paramilitares en medio de una guerra interna por combatir guerrillas, siendo en los 90 las Autodefensas Unidas de Colombia el grupo paramilitar más grande del país. Grupo al que el mismísimo Álvaro Uribe combatió y desmovilizó en 2006. Desde sus inicios en la política, el presidente Uribe tuvo como objetivo combatir la violencia y devolver la paz a nuestro país. Razón por la cual, desde su ejercicio como alcalde de Medellín y posterior gobernación de Antioquia, se dedicó a batallar contra narcotraficantes, guerrilleros y, por supuesto, paramilitares. Desde su campaña presidencial, Álvaro Uribe le prometió a los colombianos luchar contra los grupos criminales y devolver al país la tranquilidad. Desde el día de su posesión como presidente de la República, Álvaro Uribe dio importantes golpes para acabar con los violentos y que entre sus logros más tempranos como presidente está la operación con la que se devolvió la tranquilidad a la Comuna 13 en Medellín, en donde las bandas criminales tenían sometidos y secuestrados a los habitantes. Antes de la operación Orión, nosotros no podíamos salir de nuestras casas, estábamos secuestrados. A nosotros nos exigían no salir de nuestras casas bajo la amenaza de que nos asesinaban. Logró que las pescas milagrosas fueran historias y combatió de tal manera paramilitares y guerrilleros que las guerras internas entre estos dos grupos que afectaban tanto a los colombianos quedaron casi erradicadas en su gobierno. Durante su gobierno, Álvaro Uribe desmovilizó a 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros a través del sistema legítimo de justicia y paz sin reforma alguna a la Constitución y sin darle espacio a la impunidad. Los desmovilizados fueron efectivamente sometidos a la justicia colombiana. Tanto así que hoy sus cabecillas continúan presos o ya pagaron condena. Sin embargo, pese a esto, muchos paramilitares siguieron delinquiendo desde sus lugares de reclusión, razón por la cual fueron extraditados para que respondieran primero ante la justicia de Estados Unidos, pero a su regreso están obligados a seguir respondiendo ante la justicia colombiana. Por esto, es absolutamente falso lo que algunos enemigos políticos de Álvaro Uribe han afirmado sobre las extradiciones. Ya que el gobierno del presidente Uribe firmó un acuerdo de cooperación que le permite a la justicia colombiana acceder a sus testimonios. Lo más aterrador de todas estas infámias es que los contradictores de Álvaro Uribe han intentado vincularlo con los cabecillas de estos grupos. Pero la justicia ha demostrado que aquello es completamente falso y los paramilitares han confirmado que Álvaro Uribe Vélez nada ha tenido que ver con ellos. ¿Álvaro Uribe Vélez tenía relación con los paramilitares? Lo que sí se ha podido demostrar es que varios de los enemigos del presidente han hecho montajes e intentado construir estratégicamente esta infamia. Tanto así que existen pruebas que revelan cómo Piedad Córdoba y Iván Cepeda visitaron en prisión a varios ex cabecillas paramilitares para convencerlos de declarar en contra del presidente. Desde el año 2009, el congresista Iván Cepeda, abusando de su condición de miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, visitó distintas cárceles del país con un solo fin, buscar ex paramilitares que declararan en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo cual fue además confirmado por el entonces representante a la Cámara, Juan Carlos Salazar, quien para el año 2011 era también miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Que los Derechos Humanos tenían un espectro más amplio, pero el hoy senador únicamente usó esta comisión como instrumento para visitar cárceles, como dije anteriormente, con propósitos que nunca fueron objetos de un informe por parte del doctor Iván Cepeda, ni a la comisión y mucho menos a su mesa directiva. En 2018, Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, confesó que Pedat Córdoba e Iván Cepeda lo visitaron a él, y a Salpatore Mancuso, en la prisión que purgaban su pena en Estados Unidos, buscando que declararan en contra de Álvaro Uribe Vélez, a cambio de beneficios. Y él nos decía que el senador Cepeda daba beneficios jurídicos o que daba plata, pero que había que hacerle un montaje a Santiago y a Álvaro Uribe. Como me mantiene entralando en cárcel y en cárcel por mi situación jurídica, y entonces allí me encontré con unos personajes, inclusive con el señor Sierra, y allí tuvo una conversación muy áspera, como se la comenté y la puse ante juramento de los magistrados, y entonces allí le comenté todo lo que hay en contra del señor Uribe, lo que estaban haciendo fue algo testimonio. Pues Sierra había declarado públicamente que jamás se había reunido con Uribe y que no conoció nunca actuaciones de él con los paramilitares. De Álvaro Uribe, ¿qué he dicho? Jamás en la vida he cruzado una palabra con él. No lo conoces. Lo conozco como lo puede conocer usted, no sé. ¿A quién puede decir que no conoce a Álvaro Uribe en televisión un presidente, pero que yo me haya reunido con él? Jamás. Mentiría. Lo más grave aún es que estas visitas irregulares no solo se daban hacia los extraditados, sino también a los reclusos en cárceles del país, lo cual lo confirman los también exparamilitares, Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí. Que si le colaboraba, si le colaboraba, pues me ayudaba a solucionar mis problemas. Lo más pronto posible fue a salir de la cárcel. ¿Quién le hacía esos ofrecimientos? La doctora Mercedes Artilas Arroyave y está el doctor Iván Cepeda ese día allí. Giovanni Alberto Cadavid Zapata, alias Cadavid. Elmo José Mármol Torregrosa, alias Poli. Y Eber Velosa, alias HH. Asimismo, Ramiro de Jesús Henao, alias Simón, confirmó que Iván Cepeda estuvo en la cárcel de Itagüí, ofreciéndole beneficios administrativos, jurídicos y económicos para que desviaran unas informaciones y se las pasaran a él. El señor Iván Cepeda le pidió al director Juan Carlos Aramillo que le desocupara la oficina para él hablar con nosotros. Ernesto se hizo así a un lado de la oficina, que siempre es grande, espaciosa. Nos sentamos, mi pintá, mi persona, Iván Cepeda. El doctor Iván Cepeda a mí me ofreció y me dijo que me ubicaba en la cárcel que yo eligiera, que me coordinaba para que me dieran beneficios administrativos y que si querían me brindaba protección para la familia o me le daba asilo político. También era necesario que cayeran los grandes, que si nosotros no vinculábamos a los grandes políticos y a los de cuello blanco al conflicto, que nosotros nos íbamos a podrir en la cárcel. Lo mismo ocurrió con Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, quien manifestó públicamente que Iván Cepeda lo visitó en su centro de reclusión el pasado 30 de mayo de 2013 para decirle que le daba un papel con el inscrito que debía declarar en contra de Álvaro Uribe y que le ayudaba a trasladar a su familia a otro país. No existe duda alguna de que vincular al presidente Uribe con paramilitares ha sido todo un montaje pensado estratégicamente, pero que se cae de su propio peso. Como la vez que trataron de acusar a Álvaro Uribe de haber invitado a algunos representantes de los grupos paramilitares a que se dirigieran ante el Congreso de la República en el año 2004, cuando la realidad es que fue el mismo Congreso de la República como institución el que los invitó a hablar sobre el proceso de desmovilización en el que se encontraban. Y es que resulta absurdo pensar que Álvaro Uribe tenga algún nexo con paramilitares. Sin embargo, tanto así que el mayor cabecilla paramilitar, Carlos Castaño, con quien han querido vincular a Álvaro Uribe, aseguró en una entrevista en Caracol Televisión que consideraba al entonces presidente como un guerrerista por ser un líder político dispuesto a enfrentar todo tipo de agrupación al margen de la ley, incluidos los paramilitares. Pero curiosamente, el fragmento de la entrevista en donde Carlos Castaño reconoce no conocer ni apoyar a Álvaro Uribe, desapareció de los archivos de Caracol. Mentiras, mentiras y más mentiras. Lo único cierto es que Álvaro Uribe no solo combatió al paramilitarismo, sino que también lo desmontó, lo sometió a la justicia, lo obligó a reparar a sus víctimas, llevó a la mayoría de sus integrantes a la cárcel y extraditó a los responsables o determinadores de los peores delitos cometidos por esa organización criminal. Y aún así, los contradictores políticos han encargado de difundir infamias para afectar la reputación del presidente. Y esto es solo una de las calumnias inventadas, o cómo olvidar la infamia que le han inventado alrededor de las convivias. Pero esa será otra de las calumnias que desmentiremos en la estrategia de la infamia.